Vamos a empezar por una pirámide facilita, ¿vale? De base cuadrada Pi, 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 pi Si yo desarrollo esa figura, ¿qué me queda? Me queda la base, ¿vale? Y cuatro triángulos Entonces aquí tenemos Tenemos dos cosas que he calculado, o varios parámetros Por un lado tenemos que tener El apotema de la base para poder calcular su área Porque aquí es muy fácil, un cuadrado, un pentágono, un hexágono no es tan fácil Tenemos que tener La altura De los triángulos para poder calcular su área Y si tenemos los dos Si podemos calcular Le hace este, que es bastante fácil Le vamos a poner una pirámide de base cuadrada de lado Cinco y de altura diez, por ejemplo De altura diez no, tengo que dar esto Esta altura mide diez La altura no te la doy Esto sería fácil de calcular Porque el área lateral Serían los cuatro triángulos Cuatro triángulos Y el área de un triángulo es base Que sería el lado Cinco Por altura Esto mide diez Partido dos Cien El área de la base sería bastante fácil Porque es el área de un cuadrado De lado cinco Cinco al cuadrado Veinticinco Entonces el área total sería Área lateral Más el área de la base Sería cien más veinticinco Ciento veinticinco Venga Eso es lo que llevas hasta ahora Si es que no va contigo Ponte allí Y no hables No hables y te quedará en tu sitio La próxima vez te calla la boquita Que viene aquí a comentar ¿Qué? ¿Qué dices? Da igual Da igual Hay una interacción no deseada Y hay que quitar esa interacción No Ahora vamos a hacer la pirámide de Keops Que tiene un poquito más de problema ¿Borra? 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 Bueno y se halla la superficie lateral De la pirámide de Keops Descrita en la página anterior La pirámide de Keops Es una pirámide de base cuadrada De la que sabemos que Tiene 146 metros de altura Aquí sigue esto Es 146 Y del lado de la base Es 230 Entonces si desarrollamos esto Quillo te quieres poner a escribir Es que no te quiero ver Dando vueltas Mete el culo Alfa voy Siéntate bien Mete el culo Venga Más Más Te sientas bien Y te pones a escribir Está el tío con los brazos cruzados Más en una clase Dice la madre que si Que si lo veo con ganas No, no tiene ganas de nada La próxima vez que te caes quieto Te hago una foto Y se la mando a tu madre ¿Vale? Para que vea las ganas Que tú tienes a hacer cosas Bueno Aquí tenemos un problema Que es que no sabemos Lo que mide esto La altura de los triángulos Tenemos esto Pero no tenemos esto Podemos sacar esto Vamos a llamarle Up Podemos sacarlo o no ¿Cómo? Podemos coger este triángulo de aquí Donde esto mide 146 Esto mide la apotema Y esto mide 115 Entonces la apotema al cuadrado es 146 al cuadrado Más 115 al cuadrado No voy a hacer cuenta Espúrea por medio 165,65 Centímetro, metro Lo que sea Y una vez que tengo eso Hemos dicho que la área lateral Es el perímetro De la base Lo vuelvo a escribir Veremos mañana en el examen A Miguel no se lo sabe Por apotema Partido 2 Entonces la área lateral sería La base son cuatro lados De 230 Yo siempre escribo 4 por 230 Por el apotema Que es 185,85 Partido 2 85,492 Aproximadamente Metros cuadrados Serán metros cuadrados En este caso Y luego si quisiera calcular El área total El área total es el área lateral Más el área de la base Sería 85,492 Más el área de un cuadrado Es 230 al cuadrado 138,391 Gracias Gracias Gracias